Ya, esperamos que lleguen un poquito más de personas, ¿cuántas dan? 15, 15, perfecto. Hola, muchas gracias, muchas gracias por acompañarme en este primer live, así divertido para todos. Así que vamos a esperar unos dos minuticos, algo así, y arrancamos con la pizza porque aquí tengo todos los ingredientes listos, los vamos a acompañar, y para mí es un placer ser como esa parte divertida de la cocina y que ustedes sigan estas recetas que son tan prácticas. Podríamos decir que la receta desde la pizza, o la receta fundamentalmente, es como que ocupa, pero se le va un poquito de tiempo tal vez en la salsa, pero tiempo tenemos, o sea, hagámosle, ¿cierto? ¿Cuántos? 36. Bueno, entonces, yo creo que vamos a comenzar. Bienvenidos a Cocina con Gracia, muchas gracias por estar conmigo. Ustedes dirán, ¿yo qué hago con este gorro? Pues este gorro, en esas cosas de detalles lindos y de tomarle el pelo a la vida, mi esposo me la regaló en un viaje que hicimos, este gorro de chef. Entonces, es el de Ratatouille, miren, se los muestro, ahí está. Entonces, nos vamos a divertir, hacernos la vida amable. Yo, como empecé mi carrera profesional en radio, tenía un compañero muy querido de trabajo que era un grabador que le decíamos el buen hombre, Hugo Vélez. Y el buen hombre, siempre que íbamos a grabar, decía, póngale el pecho a la brisa. Y es lo que yo quiero invitarlos a ustedes esta noche, a que le pongamos el pecho a la brisa a esta situación como tan compleja, como tan dura, porque no digamos que es fácil, no, no digamos que estamos dichosos, pues no, pero ¿saben qué? Es la actitud. Y esa actitud es la que tenemos que poner para enfrentar esto. Y mientras tanto, nos cuidamos, nos quedamos en la casa, estamos en familia y adelantamos nuestros proyectos. Para mí es un gusto compartir la cocina, que es mi otra pasión, con el periodismo y la radio, por supuesto. Así que les mando un abrazo enorme y gracias por seguirme. Bueno, entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos ya una que yo les monté, que está lista. Esta es de salami con queso, con champiñones y listo, porque a estos hombres de mi casa les fascina el salami. Entonces, si ustedes no tienen estas bandejas, yo tengo esta redonda, que es donde hago la pizza casi siempre, aquí se hacen dos pizzas. Y alisté esta, que está en mi piedra italiana, que eso es de los gomosos, de quienes somos gomosos, miren, se las voy a mostrar un momentico, de quienes somos gomosos de la cocina. Esta es una piedra italiana y yo hago dos pizzas siempre, porque aquí tres hombres conmigo, más Miriam, que nos acompaña siempre, pues obviamente comen dos pizzas. Pero bueno, entonces aquí tenemos esta preparada. Yo ya tengo el horno a 180 grados o a 350. Voy a poner esta pizza. Hay dos formas de hacerlo. Ustedes pueden precocer la masa ocho minutos con la salsa, que ya se las voy a enseñar a hacer. Luego la sacan, le ponen todo y la vuelven a poner otros ocho, doce minutos. Yo voy a poner esta doce minutos. Así que no puedo ver sus preguntas, pero con mucho gusto ahora hacemos un recuento y les respondo lo que quieran. Voy a poner esto en el horno. No vas a ponchar allá porque está desordenado. Voy a meter esta pizza al horno y ya la vamos a mirar. Bueno, listo. Listo. Entonces nos vamos a hacer la masa. ¿Qué necesitamos? Aquí tenemos 500 gramos de harina. La que tenga, harina. Me hicieron una pregunta esta tarde, antes del directo, y me dijeron que si no tenían la levadura que podían hacer. No pasa nada. Primero que todo, este es el pan más básico. Y eso es lo que nosotros no sabemos. La pizza es como una arepa de harina. Así como suena. Es el pan más sencillo que hay. De hecho, muy parecido. La única diferencia es que no lleva azúcar. Es el pan árabe. Si ustedes ven que es como una arepa y que se rellena y se le pone queso y se le ponen cosas buenas. Entonces, no se preocupen, no le pongan y la preparan de una vez. Si le quieren poner polvo de hornear por tranquilidad, pónganse. O sea, sí, les va a ayudar un poquito, pero bueno. Entonces lo primero que les quiero decir es que estos 500 gramos, lo que hacemos es, yo tengo este pocillito delgado porque no es tanta masa, tanta harina. Le hacemos un huequito en la mitad. Juan, si quieres te acercas. Mi hijo mayor es el que está haciendo ahí la cámara. Hola. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos el huequito. Lo abrimos un poquito. Y les voy a explicar algo que es muy importante. Bueno, aquí se quedó esta vinita. Y es, aquí vamos a poner algunos de los ingredientes y afuera también. Y les voy a explicar por qué. Porque aquí ponemos el azúcar. Entonces arrancamos 500 gramos de harina más 25 de azúcar. Aquí lo tenemos. El azúcar ayuda un poquito a la levadura y también la podemos poner alrededor mientras se va mezclando. Listo. Ahí tenemos eso. Ponemos la sal, pero ojo, la sal es... Voy a poner las gafas porque obviamente por coronavirus yo no me pongo los lentes de contacto. Entonces, para ver mejor. La sal daña la levadura. Por aquí alrededor. Entonces, les recuerdo, 500 gramos de harina, 12 de sal, 25 de azúcar. Bueno, ahí vamos. Y aquí tenemos a nuestra princesa, la levadura. Ella es la que hace que crezca. Son 2 gramos. Aquí hay 5. ¿Por qué 2 gramos? Les voy a explicar. La levadura existe fresca e instantánea. La fresca se daña bastante rápido. Entonces, me parece que si uno no está dedicado a esto, entonces es mejor tenerla instantánea. La fresca venden unos bloques. ¿Y qué hacen ustedes con ese montón? Entonces, compren esta que es instantánea y lo que hacen, y un saludo muy especial a mi chef Barreto, que fue mi profesor en la Mariano Moreno, porque ese 5% que se echa en levadura fresca, en este caso lo dividimos por 2.5 y el resultado es 2. Entonces, le ponemos únicamente 2 gramos de levadura. O si no, se nos vuelve a hacer una locura. Entonces, lo ponemos aquí con el azúcar, 2 gramitos, aquí, exacto, ahí va, yo tenía aquí 5. Tenemos esto y ponemos el agua. Aquí tenemos el agua, que son 275 gramos. Son 275 gramos. Les voy a dar un consejo importantísimo. Vamos a poner por partes, y entonces aquí tenemos, pongamos un poquito de agua. Y si ustedes ven, empezó a hervir la levadura, porque empieza, obviamente, a activarse. Eso es lo que pasa. Entonces, hacemos esto, que entre el azúcar y el agua, comienza a hervir. Si ven, empieza, mírenla. Entonces, la vamos mezclando un poquito, la reposamos una gotica, y comenzamos, y mucho cuidado, porque esa es la razón de ser de este huequito. La vamos poniendo así. Y con la mano, la vamos revolviendo acá. Ahí, esto es como un jueguito. Esto es chévere. Entonces, se untan, y todos, y están con la familia, como me dijo un amigo hoy, que iba a estar en familia haciendo la pizza. Me parece magnífico. Miren, aquí están. Todas esas burbujitas que ustedes ven, son las burbujitas de la levadura. Entonces, volvemos y le ponemos otro poquito, con cuidadito, y la vamos cerrando. Eso, acá. Muy bien. Un saludo también muy especial al chef Mauricio Nichols, que es otro de mis mentores, y a mi chef Rodolfo Choconta, por supuesto, que, pues, también me ha acompañado muchísimo en esta tarea. Bueno, seguimos echando el agua, y seguimos robándole a las paredes la harina. Se la vamos robando así. ¿Para qué? Pues, para que no se nos salga el agüita, que nos vaya quedando parejito el borde. Ustedes lo van viendo, miren. Y, lo van mezclando. Esta es una tarea de paciencia. Acuérdense que la cocina es mucha, mucha paciencia. Entonces, la van mezclando. Hay una cosa que es muy importante también, y que lo vamos a tener en cuenta ahora que ya tengamos toda la mezcla. ¿Qué es? Que la harina tiene gluten. Cuando es harina de trigo, como en este caso. ¿Que si el agua es tibia? ¿Que si qué? ¿Que si el agua está tibia? Sí, el agua es tibiecita. El agua es tibiecita. Apenas tibiecita. Bueno. Entonces, el gluten es, aquí le dejamos un poquito todavía. El gluten es la proteína que están preguntando. Se está saliendo. Se está saliendo, pero no importa. La tapamos aquí. Eso. El gluten es la proteína que tiene la harina. Eso es lo que pasa. Y, interesante, recogemos esta agüita. Y el gluten hace que se vuelva cauchuda la masa. Entonces, cuando se amasa mucho, se activa el gluten. ¿Y qué pasa? Pues que nos va a quedar cauchuda y estirarla va a ser muy difícil. Entonces, por eso estamos aquí integrando los ingredientes. Esto se llama integrar los ingredientes. Entonces, miren, aquí estamos integrándolos para que se vayan espesando. Pero ahora que ustedes vean que vamos a amasar, vamos a amasar con mucho cuidado. Mejor dicho, no vamos a amasar. Vamos a integrar. Ese es el término preciso en este proceso. Y ponemos la última parte del agua. Y ahora sí, ahora sí, con las dos manos, vamos haciendo esto. Que se les empieza a salir, hacen esto. Miren. ¿Sí ven? Y seguimos robándole a los lados. Aquí se está saliendo. Entonces, volvemos. Y lo vamos poniendo acá. Exacto. Y se va espesando. Ya después queda, miren, ya está bien espesita. Entonces, como queda así, pues ya no es grave que se les riegue. Vamos echándole acá. Eso. Acuérdense que la sal está al final. No pueden dejar nada. ¿Sabes qué se me olvidó, Juan? La herramienta con la que se raspa la harina, que debe estar afuera. Me van a perdonar el grito. Miriam. Ustedes saben que Miriam es quien me ayuda aquí. Y eso, Juan. Perfecto. Entonces, la herramienta que tiene el bordecito amarillo, allá. La herramienta del bordecito amarillo. Ah, mírela allá. Mírela allá, míre. Hágame el favor. Que se me olvidó traerla acá. Y es con la que sigue el proceso. ¿Sí ven? Ya está muy espesita. Eso. Entonces, esta herramienta, las hay plásticas, que son muy versátiles, muy chéveres, porque las pueden doblar. Yo me acostumbré a esta, y esta me gusta, porque cuando yo recojo harina, aquí me quedan los restos, y voy y los saco. Con esta me acostumbré. Entonces, hacemos esto, hacemos esto. Juan, ¿hay más preguntas para ir resolviendo sobre el proceso o algo? Esto que estamos haciendo es integrando. Preguntan, ¿la sal puede afectar que levante después la masa? ¿Con este proceso eso se evita? Claro, eso se evita, porque por eso activamos primero la levadura con el azuquita y el agua. Y la harina. Y ella empezó a activar con las burbujas que ustedes vieron. Entonces, al empezar a activar, ya, como dicen, funcionó. Entonces, aquí al final tenemos la sal. Ya no le hacen nada a la levadura. Y miren, este es el proceso. Integral. ¿Cómo? Tenemos las manos pegachudas, entonces hacemos esto. ¿Y el aceite en qué momento, Dan, están preguntando? Ya, ya lo vamos a poner. Vamos a integrar un poquito para que no se nos apelmase. Eso. Si quieres, cierras un poquito, Juan. Bien. Aquí vamos haciendo esto. Y el aceite, que son 50 gramos. Gramos es igual que mililitros. Nosotros en panadería hablamos siempre de porcentaje, que tanto es el porcentaje. El ciento por ciento es la harina en el porcentaje y después todo va en porcentajes. Pero no. Entonces, para no complicarnos, les ponemos todos en gramos. Y aquí tenemos el aceite y empezamos a ponerlo con cuidadito, con cuidadito y vamos integrando. Integramos. Entonces, acuérdense que si amasan, se les levanta el gluten y yo ahora les muestro una masa que a la que le saqué el gluten de aposta para que ustedes la vean y se den cuenta lo que no debe pasar. Esto es integrar. Amasar es hacer esto. Yo ahora les muestro este movimiento. Eso se hace en otros casos. Integrar es esto. Apretar un poquito e ir logrando que todos los ingredientes se homologuen. Mírenos. Vamos a echarle más aceite y seguimos integrando. Podemos, inclusive, hacer esto. Un poquito abajo, otro poquito aquí arriba. ¿Aceite normal o de oliva? Este es de oliva. Al que no le gusta el aceite de oliva porque tiene un sabor fuerte, hay que decirlo, y hay que usar el extra virgen. En mi caso personal creo eso, porque no tiene ningún problema en términos de cuando se calienta y demás, que sí sucede con nosotros. Entonces, compren aceite de oliva virgen extra o extra virgen, dice las dos gorras. Entonces, le ponen aceite vegetal, del que usan en la cocina, del canola o utilizan el aceite de soya, el vegetal que utilicen. El vegetal que utilicen. Bueno, muy bien. Aquí está, integrándose. ¿Sí ven? Listo. Aquí vamos. Y seguimos. Y nos despegamos los dedos. Y vamos pegando acá. Listo. Muy bien. Aquí está. Y vamos poniendo los pedacitos acá. Que no se nos pierda. Bueno. Esto es integrar. Entonces, para integrar, terminar de integrar, miren esto. Están, no presionan. Hacen este movimiento. Solamente lo ruedan. No más. Muy bien. Le ponemos otro poquito de aceite. Por aquí. Por aquí. Y dejamos un tris. Que se lo ponemos acá, a este recipiente. Y ya les digo. Entonces, a mí, las masas que ustedes ven, que yo tengo listas, son masas que preparé anoche. Lo ideal es preparar la masa con un día de anticipación. Esto se cubre con vinipel o papel film. Y se lleva a la nevera, toda la noche. Yo hasta las seis de la tarde, antes de la transmisión, la saqué, armé la pizza que está en el horno. Que ya casi va a estar. Y armé esta otra, que es la que vamos a trabajar ahorita con la salsa. Que ya les digo cómo se hace. Muy bien. Bueno. Yo creo que esto está. Listo. ¿Sí ven? Integrado. No se preocupen, que si no queda muy pareja, que estamos haciendo una masa casera. Ustedes ven las masas de los pizzeros, eso son divinas, la bonita redondita. Bueno. Yo hago pizza en la casa. Obviamente. Entonces, miren. Con esto, así. Entonces, esto lo recogemos. Tampoco hay necesidad, pues, de... Lo ponemos a un ladito. Y el aceite que quedó, que es muy poquito. Ah, aquí saltó un poquito. Aprovechemos. Entonces, lo ponemos acá, en este recipiente. Y ponemos aquí. Venga, echémosle este acá también. Aprovechemos. El aceite de oliva no es tan barato. Entonces. ¿Y para qué un día ha adelantado la preparación de la masa? Para que se crezca suficiente. Siente, miren. El mínimo tiempo que ustedes lo pueden hacer. Y lo pueden hacer ahorita. Ahorita pueden preparar su pizza. Entonces, la llevan media hora a la nevera. Media hora. La sacan y la preparan. Mientras tanto, pueden hacer la salsa, que ya les digo cómo la van a preparar. Pero, si ustedes la llevan una hora a la nevera, una noche a la nevera, un día completo, las 24 horas, se les crece el doble. Entonces, yo lo que hice, esta la partí por la mitad. Y la guardé en la nevera y hoy me amaneció gigante. Entonces, eso es. Bueno, a esta le ponemos un vinipel. Ahora les voy a decir cómo lo ponemos. Limpiamos un poquito acá. Eso sí. Entonces, espérenme. Y me lavo las manos. Con eso, quedo con las manos limpias. Ahí tienen ustedes en reposo la masa. Bueno. Aquí está el vinipel. Yo es que me lavo un poquito las manos. Con este me limpio con mis limpioncitos un poquito. Porque me quedan muy mojadas y tampoco puedo manipular así. Yo estoy muy acostumbrada a tener esto que venden para la peluquería. Les doy este tip. Es un rollo que venden como para cuando les seca el pelo en la peluquería. A mí me encantan en la cocina. Y húmedos. Limpian muy bien las manos. Y manipulan muy bien en pastelería. Me encanta porque uno limpia todas las bases de los poques y todo muy chévere. Así que les doy ese tip. Espérame un segundo y les muestro el rollo. Claro que el rollo viene mucho más grande. Es este. Este es el rollo. Pero es súper chévere. Bueno. Entonces, ustedes lo tapan con vinipel. Acá. Listo. Y lo llevan media hora a la nevera. Y ya. Y se les crece. Y listo. Ya, ya, ya. Vamos a meter a la nevera. Listo. Bueno, muy bien. Entonces salimos de la harina. Vamos a hacer la salsa. Entonces les voy a mostrar la salsa. Yo la tengo hecha. Pero es muy fácil. ¿Y saben qué? Yo grabé cómo se prepara. Así que ahorita, apenas terminemos esta transmisión, yo les voy a pasar el paso a paso. Por ahí mismo, por el Instagram. Para no esperar hasta que editemos y toda la cosa. Entonces, quitamos esto. Y qué tenemos para la pizza. Yo rallé 350 gramos ahí aquí. De queso mozzarella. Lo rallé. Miren. Grandecito y demás. Ustedes usan el que quieran. Casi siempre sobra. Esto es para una sola pizza. Una sola de la de la masa. O sea, la mitad de la masa que hicimos. ¿Que dónde se compra el rollo de papel? Ese rollo de papel se compra donde venden cosas de plástico. Ahí venden también el vinipel. Venden todas las envolturas. Venden un montón de cosas. Ahí los consiguen. Búsquense un almacén de esos. Bueno. Entonces aquí. Vamos a poner esto por acá. Tenemos la salsa. Yo la dejé dividida en dos. Bueno, vamos a quitar esto. Se fue. Quitamos esto. Listo. Miren. Aquí está ya fría. Tibia. Realmente. ¿Qué tiene esta salsa? Yo les voy a decir. Es bastante. ¿Yo qué hice? Hice toda la mezcla de nueve tomates. Tres cebollas medianas. Cebolla cabezona blanca. A esto no le vayan a meter cebolla larga. Si no tienen cebolla cabezona blanca, pónganle roja preferible. Que es bastante picante y le reducen la cantidad. Pero no juega. No juega con cebolla cabezona larga. Con cebolla larga. Entonces. Tenemos acá. Tomate. Miren el grado de cocción. Entonces. Tenemos nueve tomates. Tres cebollas cabezonas blancas. Todo partido en julianas. Dos pimentones. Si les gusta el pimentón. Si no, pues no. Pero es que a mí sí me encanta todo. Y esto tiene, además, no tiene agua. Olviden. Que si sirven los tomates en lata. Sí. Les facilita el trabajo. Yo es que lo hago re natural. Que a mí me gusta todo muy natural. Pero si tienen eso en la casa y no tienen los tomates, háganlo. Los licúan o los pueden dejar. Que es lo que yo hice acá. Licúan dos terceras partes y una tercera parte la dejan así. Entonces les queda con trocitos y les queda chévere. Y eso sí, agreguenle un poquito de albahaca o la matica que les guste. Como digo yo siempre. Entonces aquí a esto no le ponen agua porque el tomate se reduce y suelta mucho líquido. Entonces ¿para qué? ¿Se pela el tomate? El tomate si quieren estar tranquilo los pelan. Yo siempre los jugo en una mezcla de agua con vinagre. Con vinagre blanco. Los lao y quedan muy bien. Y ya no me complico. Pero también si ustedes se sienten tranquilos ponen a hervir agua. Los meten un minutico y ustedes ven que se empieza como a bajar la cáscara. Entonces están listos para sacar. Los pelan y los parten en cuatro y se fueron. Es que es más, esto no lo tienen que hacer así como tan partido y todo. Solo que yo como voy a poner un poquito en la pizza. Entonces lo dejé así. Oiga, venga, le pego una limpieza. Uno se acostumbra a las escuelas de cocina a que todo está limpio, perfecto, bueno. Entonces les decía, esto tiene dos hierbas. Tiene albahaca y tiene orégano. Les pueden poner la cantidad que quieran. Ustedes lo pueden poner acá, Juana, acércate un poquito por favor. Aquí, ¿sí ven? Aquí están las maticas. Sal y pimienta al gusto. Eso es todo. Y entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Qué es lo que les voy a contar? Ustedes lo van a ver ahí en el video que les voy a poner ahora. Ponen, yo siempre pongo a calentar la sartela. Siempre. A fuego medio alto. Para que coja el calor y para que cuando eche el aceite se caliente muy rápido. Entonces, ponen primero la cebolla que se demora un poquito y se va a poniendo transparentosa. Con el ajo. Tiene cinco ajos. Esto. Yo le puse más porque ustedes saben que a mí me facilita el ajo. Entonces, cebolla, ajo y luego el pimentón. Cuando ya se la sabe le ponen el pimentón. Después del pimentón le ponen el tomate. Después del tomate, al final, le ponen las hierbitas, la sal y la pimienta. Listo. Eso es todo. Yo lo que voy a hacer ahora en la pizza que vamos a armar, Entonces, les voy a contar de mis chorizos. Sí, señores. Estos chorizos son los chorizos que asamos en la parrilla. ¿Yo qué hice? Para que tengan este cuerpo y esta textura, miren, que ustedes los pueden partir así en diagonal, como ven este, por ejemplo, o este, que también es una excelente muestra. Yo los pongo. Estos eran cinco chorizos. Claro que esto sobra. Como a las cinco de la tarde. Se cocinan. Quedan riquísimos. Otro detalle que hay es el de los champiñones. Si ustedes van a una pizzería, les dan una doblea de champiñón. Me da pena, pero es así. A mí me gustan gruesos porque los champiñones también se disminuyen. Les pasa lo de los tomates y sueltan líquido. Oigan, ¿saben qué? Yo voy a sacar la pizza. Un segundito, voy a sacar la pizza. Porque yo creo que ya está. Voy a dejar que se dore un poquito más. A mí me gusta más doradita. Bueno, entonces eso con los champiñones. A mí me gusta que siempre tengan verduritas. Este ya Juan está haciendo aquí caras. Claro que a ellos les gusta el brócoli. Yo piqué unos arbolitos de brócoli. Porque es que también hay que darle color, además de alimento, a la pizza. Entonces me parece que el verde contrasta lindo y todo. Entonces voy a traer mi piedra italiana. Mi piedra italiana que me fascina. Entonces aquí tenemos la pizza lista. ¿Cómo la extienden? Mi productora de Emplo Jeans me regaló este rodillo fantástico. Pero fantástico porque es pesado. Si ustedes, y este es el momento en que les voy a mostrar, yo te hice la masa que les tenía para mostrar. Ah, ya la vi. Ya la vi. Entonces miren, yo tenía esta masita, que es lo que les quiero mostrar que no les puede pasar. Esta masa tiene semidesarrollado del gluten. Eso quiere decir que sí es elástica, como ustedes la ven, pero no se les devuelve tanto. Es que eso es el problema. Si yo intento... Si yo intento, cojamos un poquito de harina. Entonces, si yo intento estirar esto, van a ver ustedes lo que va a pasar. Este es un rodillo pesado. Miren. Miren. Si ven cómo se devuelve, vuelvo a hacerlo. Miren. Miren cómo se devuelve. Sí se devuelve en términos normales un poquito. Pero, si lo hacemos así, miren, es demasiado. Entonces, esto es lo que no les puede pasar. Por eso, hay que solamente integrar la masa. Yo quería tener las listas, pero miren, si se les llega a pasar el gluten, no hay drama. Hagan esto. Empiecen con los dedos, hacen así. Y la van extendiendo. Ay, porque es que cuando uno está prendiendo, o si es la primera vez que lo hace, pues tampoco es fácil. ¿Cierto? Entonces, uno va haciendo así. Y hay partes gorditas. Y que, ay, que esta me quedó muy flaquita. Y pónenle encima la salsita. Ya. Eso no pasa nada. Además de estar en su casa. Se van a divertir a sus hijos. Aquí hay una pizzería que cogen y hacen esto. Y todos los chinos quedan con la nariz pintada. Bueno, todo buenísimo. Entonces, diviértanse. De eso se tratan estos días. De hacerse la vida lo más amable. Entonces, ustedes van haciendo, pero si ven, yo estiro y estiro. Y esto no se estira. Eso es lo que pasa. Entonces, tengan mucho cuidado. Integren sin hacer fuerza. Lo que yo les decía a ustedes de amasar es esto. Porque hay cosas que se amasan así. ¿No? No, esto no. Esto es rodadito. Rodadito como me vieron hacer. Bueno, muy bien. Vamos a poner la masa. La salsa. Perdón. Vamos a poner un poquito de soja. Aquí tenemos esto. Entonces. Aquí tenemos la salsa. Miren. Acércate, Juan. Un poquito, por favor. Aquí está. Toda como grumosita. Yo, a mí me gusta el grumosita. Licuada, pero no totalmente licuada. Y tiene un poquito de liquidito que a veces se le acumula por ahí. Entonces, ustedes la revuelven bien. Le ponen otro poquito. ¿Y qué hace? Yo cojo este cucharón chiquito, que se cogen uno muy grande, del centro hacia afuera. ¿Sí ven? Entonces, se empieza a destapar un poquito. Y ustedes la van llevando al borde. ¿Sí ven? Miren. Ya nos ocupamos de esos espacios. Lo importante es que nos llegue y nos deje una pestañita. Acuérdense. Una pestañita. Esa ahora la cubrimos con quesito. Yo le eché otro poquito acá, para que nos alcance. Para eso tienen harta. Eso sí, échenle la que quieran. Porque además en el horno se les va a secar un poquito. Entonces, yo sí soy salsuda. A mí me gusta así. Miren. Vamos. Muy bien. Entonces. Aquí tenemos esto. Pero, como yo quiero, tratan de emparejar, que esto tenga como un toque natural. Yo cojo esta, que es la tercera parte de toda esa. Y la revuelvo, porque lleva un ratico acentado. Y ponemos esto así. Así. Ah, pero primero vamos con el queso. Miren, me limpio la mano. Perdón. Perdón, perdón. Me limpio la mano. Y nos vamos con el queso. Y aquí está. Esto está. Lo rayé con los huequitos gruesos del rayo, del rayador. Entonces, ustedes hacen esto. Ah, yo le echo harto. Mis queridos, porque esto es para comer bueno. Entonces. Aquí. Hacemos esto. Rico, ¿no? Cuéntenme si están contentos con la receta. Si tienen más preguntas. Aquí Juan me las va leyendo. Un saludo para todos, todos, todos. Estoy feliz de que estén conectados. Muy bien. A ver acá. Listo. Aquí yo creo que tapamos huequitos. Y le ponemos buen quesito al borde. A los bordecitos. Pues a mí me gustan. Esto no se lo echan en una pizzería. Pues qué montón de queso. Eso sí tengan la seguridad. Entonces. ¿Se pueden usar otros tipos de queso? Puede ser doble crema. Por ejemplo. Es que son como los dos que se estiran. Esos que uno parte la tajada y hacen así. Que son deliciosos. Entonces. Doble crema o mozarella. Muy cómodos. Ahora. Si es por un poco de sabor. Si ustedes usan un chorizo español. Alguna cosa. El quesito azul en pedacitos chiquitos. O el quesito de cabra si no tienen el azul. Que ese se deshace haciéndolo así nomás. Buenísimo. Bueno. Listo. Entonces le pusimos el queso. Pero. Miren. Miren esto. Cómo se está poniendo. De divino. Divino. Ay. No. No. Qué dicho. Bueno. Miren. Acá. Esto. Por este lado. ¿Dónde se consigue la piedra de piso? Esa la compré en Create and Barrel. En Create and Barrel. Esa. Esa. Queda en. En el centro comercial La Colina. Queda en la almacén. Eso. Ahí. Ahí. Ahí lo compré. Oiga. Se nos coló una mosca. Qué rabia. Guillermina. Cuando yo presentaba noticias en Cinevisión. Siempre se metía a una intrusa. Y entonces Guillermo López Ulloa. Que era nuestro productor. Que entre otras cosas. Cuando íbamos a ir al aire. Decía. No decía al aire. Nos decía. Que el señor nos coja confesados. Era divino. Y entonces. De pronto apareció una mosca. Y yo le decía. Una Guillermina. Y él se moría de la risa. Un saludo para don Guillermo. No sé. Dónde esté. Hace mucho rato que no sé de él. Bueno. Aquí está. Listo. Esta parte. De nuestra salsa. Y entonces. Pasamos a ponerle. El choricito. En cerveza. Miren. Si ven. Como va cogiendo. Cara. Esta. Pizza. La ponemos indistintamente. Ustedes van haciendo así. Así. Miren. Van a quedar como unos príncipes. Y unas princesas. Con esto. Quedan felices. No hay felicidad más grande. Yo siempre digo. Que si aprenden un poquito conmigo. Van a amar la cocina. Hay gente que me dice. No María Clara. A mí no se me da. Yo digo. No. Si uno hace lo básico. Como lo importante. Le va cogiendo cariño. Además. Porque es que es fundamental. Uno cocinando. Uno sin cocinar. ¿Qué hace? Entonces. Y pues estar pidiendo domicilios. Ok. Está bien. Para ayudar a la industria. Local. Pero pues ya. Bueno miren. Aquí estamos listos con el chorizo. Y ahora le vamos a poner nuestros. No oleas de champiñones. Sino nuestros mega champiñones. Entonces los vamos distribuyendo. Por acá. Vamos a ver. Que si no tenemos piedra en que se puede meter al horno. En la lata de la pizza que voy a sacar enseguida. Ustedes la compran. Y si no. Ay Juan. Ahora. Ahora tú te sales un segundo. Y traes. La bandeja. Yo tengo unas bandejas que son para hacer galletas. Que son para hacer. De. Eh. Eh. Que son para hacer rollos. Con crema. Eh. O sea. Son para hacer bizcochuelos. O en lo que tengan. En lo que tengan. Si tienen una olla bajita. Lo. La pueden hacer ahí. O sea. No pasa nada. En una sartel. Que no tenga esos y mango de. De plástico. Ustedes pueden hacerla. Miren. No se enreden. No se enreden. Es más. Les estoy preparando un directo. Para aprender a hacer la pavloa. Que ya se las enseñé. Eh. Aprenderla a hacer. Pero con el merengue francés. Que es el más fácil. Y es con el que se hace la pavloa. No me gusta con el suizo. Pero ustedes lo pueden hacer con el merengue francés. Se las voy a enseñar. Y lo voy a hacer con una bolsa. Porque nosotros como pasteleros. Tenemos. Eh. Las boquillas. Tenemos las mangas pasteleras. Pero si ustedes no las tienen. Pues nada. Impide que cocinen. Nada. Bueno. Yo creo que estamos suficientes de champi. ¿Quieren más? ¿O quieren menos? Ustedes no deciden. Yo creo que estamos ahí listos. Echéndole otra chiquita aquí. Por aquí le falta uno chiquito. Bueno. Yo creo que ahí estamos. Ahí estamos con esto. Y. Si le quieren poner el verde. Que es este. Pues brócoli con chorizo. Así como que juegue, juegue. No. Pero si alimento. Entre otras cosas. Porque yo quería ponerle espinacas. Y las espinacas no las comimos hoy al almuerzo. Entonces. Le vamos a poner. Esto. Aquí. A un ladito. Lo metemos por los huequitos. Los brócolisitos bien lindos. Además que la mejor verdura. Hay tres verduras muy importantes. Vamos a ponerle un poquito más de verde por aquí. Y otro poquito por aquí. Bueno. A los que no les gusten las verduras. Pues ahí tienen de todas maneras. Pimiento. Cebolla. Tomate. Y listo. Entonces. Voy a sacar la otra pizza. Porque ya estamos terminando. Voy a sacar la otra pizza. Y metemos esta. Y les prometo una foto. Espérenme un momentico. ¿Más preguntas, Juan? ¿No hay preguntas ahorita? Un momentico. No hay? No hay más. No hay más. No hay más. No hay más... un momentico metemos esta listo entonces voy a coger con mis guantes con mis guantes que el otro día los quemé donde está el protector de calor a ver si está por acá o si no lo ponemos pongamos aquí en esta tabla que aguanta calorcito vamos a limpiar vamos a limpiar ¿qué temperatura el horno y cuánto tiempo? lo mismo el horno 180 grados centígrados 350 grados Fahrenheit tiempo 12 minutos pero depende del grueso de la masa ustedes lo van viendo ustedes lo van viendo esta que acabo de sacar duró casi como media hora pero queda bien o sea queda un poquito tostada mirenla la de salami queda súper chévere súper rica yo espero que hayan disfrutado muchísimo de este directo la verdad yo me lo gocé es el primero que hago en mi vida y me parece súper chévere así que voy a preparar el de los merengues y les cuento y me cuentan ustedes que más quieren que les enseñe a hacer preguntas horno arriba o abajo yo prefiero en el medio miren hay una cosa muy importante de los hornos y es que todos los hornos se portan distintos como la gente tiene su temperamento entonces el horno que yo tenía antes era un horno que cocinaba más en la parte del fondo que en la del frente y no en la del frente que en la del fondo perdón este que tengo que lo cambié hace poco cocina más en el fondo que en el frente y en la parte de abajo que en la de arriba no le dicen que cuando uno pone la parrilla bien cerca al fuego es como para con que se quedan muy bien pues les quiero contar que se me han quemado un par que no me pasaba con el horno anterior entonces ustedes tienen que ir conociendo su horno para que se eviten líos porque se pueden encontrar que cocine mucho al fondo pónganlo en la mitad y si se cocina mucho al fondo es que esto está con un perfecto ejemplo miren les voy a mostrar este se cocinó al fondo y como yo no lo giré queda lo que les iba a aconsejar entonces se cocinó más acá que acá miren entonces lo que uno hace cuando está cocinando es que lo gira y entonces ya queda parejo se cocina un poco más acá y acá esta está bien tostadita miren no que delicia que delicia entonces eso tiene que ver con los hornos los hornos tienen su propio comportamiento yo espero que hayan disfrutado más preguntas que si el champiñón va crudo si señor va crudo si quieren darle un saborcito especial también lo pueden poner un poquito en mantequilla pero no mucho porque se les cocina mucho más la cocina del horno y miren como se reduce se reduce muchísimo y se acuerdan que les dije que les ponía nobleas de champiñón Juan acércate por favor miren miren esto si ven quedan apenas quedan apenas entonces pues nada ahí estamos nosotros vamos a comer pizza ustedes también por favor ahorita les subo el video de la salsa disfrútenla feliz de poder compartir con ustedes de verdad alguna pregunta más no muchas gracias de verdad bienvenidos a cocina con gracia con todas con todas con todas las ganas y el positivismo chao